...está acá, está por ahí en las ferias, si lo quieren. Lo voy a leer de acá, está en el pdf, pero lo voy a leer de acá. Se titula, bueno, este es un compilado de cuatro poemitas que está dentro del libro, que se llama Amateur y otros poemas. Bueno, está aquí en la 10 y 9. ¿Tenés no que el sonido del libro? Amateur y otros poemas, este es el cuarto. Amateur, el que hace todo con amor, por amor, el que se apasiona por lo que hace, el que transpira la camiseta con vos, junto a vos, a tu lado, siempre, aunque pierdas, el que alienta y no para de alentar, el que acompaña, el que mete un caño, el que lo arma, el que banca los trapos, el que agita, el que sufre con vos, el que disfruta, el que deja todos los prejuicios fuera de la cancha, el que erra un gol y sigue jugando, el que está lesionado y no le importa, el que está en el banco y precalienta, el de té, el crack, el ídolo, el negro, el mocho, el oso, el amateur, el que se cae, el que se vuelve a levantar, el que pone para la birra, el que te abraza fuerte cuando gana, el que te dedica a los goles con locura, el que juega con la remera de la Cámpora, el que juega con la de San Martín, el que juega con la de Club Atlético San Antonio de Ranchillos, el que juega con la camiseta oficial de la selección argentina de fútbol, el que se acomoda a la pija porque le molesta, el que le hizo el orto a los del otro equipo, el que grita la puta que lo parió y chupala, gordo culiao, el que te manda a la mierda y después te abraza, el que sabe que sos del mismo equipo, aunque seas un queso, el que se caga de risa con todos sus compañeros, el relator, el poeta, yo. ¡Gracias!